Vamos a despedir entonces, mil gracias a nuestro Dios Santísimo, la Santísima Virgen y a todos los santos del cielo por haber hecho posible otro programa de revista criolla musical. Nos despedimos con la voz y el talento de María Virginia Guevara, mi cariñito, hasta el próximo jueves. Estoy muy triste y no puedo comprenderlo, pasan los días y estoy llena de ilusión, por un amor a quien quiero con el alma, sinceramente y entregué mi corazón. Si alguna vez tuvieran que separarnos, yo solo pienso el impacto y el dolor, que causaría al no volver a mirarte. Y por completo yo perdería la razón, si alguna vez tuvieran que separarnos, yo solo pienso el impacto y el dolor, que causaría al no volver a mirarte. Y por completo yo perdería la razón. ¡Suscríbete al canal! Mi cariñito, sabes bien que yo te quiero, aunque hay muchas pretendiendo ser tu amor, pero el destino me ha cruzado en tu camino, para cuidarte y brindarte protección. Todos los días le ruego a mi padre eterno, que me de fuerzas para defender tu amor, sabes muy bien que te quiero vida mía, y por mi mente no ha pasado una tragedia. Todos los días le ruego a mi padre eterno, que me de fuerzas para defender tu amor, sabes muy bien que te quiero vida mía, y por mi mente no ha pasado una traición.